Un nacional penitenciario ha anunciado acciones ante las declaraciones realizadas por Antagro Humala, quien cuestionó la veracidad de la información considerada para la redención de su pena. Mediante un comunicado se indicó que la Procuraduría Pública informará los hechos al Ministerio Público para iniciar así las acciones que correspondan. Señalaron que las planillas de control educativo se encuentran firmadas por el ex interno. Los funcionarios del área de educación del penal, el coordinador, el docente responsable y el director del establecimiento penitenciario. El INPE además precisa que Humala también firmó la solicitud de redención de pena en la que se tomaron en cuenta, por ejemplo, estudios realizados durante su reclusión. En ese sentido, Antagro Humala declaró que no hizo los talleres de manualidades, pero sí escribió cuatro libros y así, señala él, cumplió con sus años de carcelería y ha trabajado al interior del penal.